¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con esto del curso de Azure, Azure Essentials. Y tenemos un nuevo tema hoy que también tenemos que tocarlo, tenemos que conversarlo por lo menos, para que tengan una idea de qué se trata más o menos. Y el tema, obviamente, ahí está en pantalla y se llama Azure Active Directory. Vamos a ver qué es Azure Active Directory. Bueno, pues, el Azure Active Directory en realidad es, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Un Cloud-Based Identity Provider. Bueno, es un proveedor de identidades, ¿ok? Además de proveedor de identidades, también es un, digamos, un Access Management. O sea, un, digamos, un manejo de acceso, un servicio de manejo de accesos. O sea, lo que yo me refiero con un Cloud-Based Identity Provider, me refiero básicamente que el Azure está localizado en el cloud, ¿ok? Está en Internet, primero. Y en segundo lugar, básicamente nos va a proveer autenticar usuarios, usuarios y autenticar también servicios, aplicaciones. Autenticador es lo que va a ser el Azure Active Directory. Por la razón que vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero es lo que es, lo que me interesa es que se entienda, primeramente, esa idea, ¿no? El Azure Active Directory va a ser una colección de usuarios que nos va a permitir autenticar a ellos, ¿ok? Y no solamente usuarios, también aplicaciones, devices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace básicamente una compañía, ¿no? Digamos, es una localización central donde todos se van a tener que autenticar, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy on-premises, estoy en mi oficina, aquí, en mi oficina on-premises, yo me puedo autenticar aquí. Y los usuarios que ya existen en mi Active Directory, también hay un procedimiento por ahí como para que, para, digamos, importarlos, los usuarios para que ya estén, digamos, para que tengan una base de identificación en Azure, ¿ok? Para lo mismo, para las aplicaciones y para las, este, las aplicaciones que nosotros creemos, etcétera, ¿no? Todos van a tener una especie de autenticación en Azure. Y eso es lo más, lo más importante, ¿no? Saber que este Azure nos va a permitir autenticar. ¿Autenticar para qué? Pues, para accesar los recursos. ¿Y accesar qué tipo de recursos? Los que están localizados en el cloud y los que están on-premises también, ¿ok? Es lo que eso nos ofrece, single sign-on, o sea, un simple sign-in nos va a permitir autenticar, digamos, diferentes partes, como, por ejemplo, puede ser los recursos que están localizados en el cloud y los recursos que están en premises a través del Active Directory. Ok, pero vamos a ver, este, cómo se hace eso. Vamos a profundizar un poquitito más acerca de lo que es Azure Active Directory. Ok. Vamos a empezar otra vez. Tenemos, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, la mayoría tienen una cuenta de, de Microsoft, ¿no? O, digamos, un Outlook, un Live, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes se meten a esa cuenta de Microsoft, ustedes tienen el servicio de OneDrive, ustedes tienen el servicio de Outlook, ustedes tienen el servicio de Skype. Bueno, pues, cuando ustedes están haciendo sign-in a esa cuenta de Microsoft, ustedes ya están accesando Azure Active Directory. ¿Y por qué razón? Porque este Azure Active Directory es el que les permite entrar a Skype, Outlook, OneDrive, etcétera, etcétera, ¿eh? Y un poquito más de servicios por ahí. O sea, en un escenario normal tendría que ser, bueno, pues, el usuario hace login a mi cuenta de Skype. Luego tengo que hacer login quizás con otra cuenta a mi cuenta de Outlook y a mi cuenta de OneDrive y quizás con otra cuenta. Pero como es una sola cuenta que me permite acceso a una variedad de, de aplicaciones, bueno, pues, yo estoy usando Azure Active Directory sin que me dé cuenta y estoy utilizando Azure Active Directory. Porque yo estoy accediendo a quién, a este que está aquí, a este Azure Active Directory, que está ¿dónde? En el cloud. Por eso decimos cloud base, porque está en el cloud. Y este es un identity provider. O sea, cuando ustedes van a usar los servicios de Skype, el Azure, el identity provider, es el que le dice al Skype, este está bien. Lo mismo cuando vas a usar los servicios de Outlook. Este es el que le dice, no te preocupes, que este está bien. Ha pasado la autenticación. Y lo mismo también a OneDrive. Este es el que habla con todas las aplicaciones. Este. No este. El user solamente habla con el Azure Active Directory para autenticar su username and password. Y este se encarga de interactuar con los demás. Esa es la idea fundamental y ese es el concepto de lo que es Azure Active Directory. Digamos, este es un ejemplo muy pequeñito de lo que ustedes ya han estado haciendo anteriormente. Ok. Bueno, vamos a pasar a otro. Espero que haya entendido esto. Bueno. Este es un escenario, digamos, normal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, este es un escenario de lo que es Azure un poquito más redactado, un poquito más para saber exactamente de qué se trata y para que entiendan más o menos ciertos términos. Por ejemplo, yo como cliente, aquí estoy como cliente, ¿no? Cuando yo coloco, cuando yo me hago login a Azure Active Directory, bueno, en realidad cuando uno se va al portal Azure.com y hace login, en realidad lo que está haciendo es haciendo login al Azure Active Directory. Ok. Si tienes, si estás permitido, por ejemplo, en ese portal, si estás permitido, digamos, ahí tienes cuenta en cierta compañía, vamos a suponer que yo tengo mi compañía por ahí X, ¿no? Yo, y esa compañía X en el portal ha creado un tenant, vamos a explicar qué es un tenant, es una compañía, simplemente compañía o tenant es lo mismo, ¿no? Yo he creado mi compañía y he creado mi suscripción, etcétera, y ahí he creado mis usuarios para que puedan usar los recursos de Azure. Eso es lo que es el Azure, es lo que le llamamos Identity Provider, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando el cliente, digamos la persona común y corriente, hace login en el portal de Azure, está haciendo login en el Azure Active Directory. Ok. A través de su username, a través de su password, bueno, lo hace, hace autenticación el Azure Active Directory y lo que le manda va a ser un token, un segmento de código. Ok. Un token le va a mandar. Ok. Nótese que el cliente no habla con ningún tipo de recurso, el servidor, el storage, la base de datos, todos los recursos de Azure. No, el cliente solamente se autentica aquí, con el Azure Active Directory, a través de username and password. Y el Azure, ¿qué hace? Le manda un token. Ahora, este token es el que sirve para que cuando yo accese cualquier servicio de Azure, cualquier recurso de Azure, en este caso vamos a llamarle un server, ¿no? Un servidor, no sé qué vamos a hacer en el servidor, pero cuando accesemos el servidor, no le vamos a dar nuestro username and password, simplemente le vamos a dar sin que nos demos cuenta. Al momento de accesar, le mandamos el token, el token que nos ha mandado el Azure Active Directory. Eso es lo que le vamos a mandar. Lo que pasa es que es transparente a nosotros, nosotros no lo vemos. Nosotros, lo único que vemos es que cada vez que nos hacemos login al portal, nos pide un username and password, ¿correcto? Bien. Ahora, el Azure Active Directory, en ese momento, cuando ve que tu username es correcto y el password es correcto, entonces ahí es cuando te manda el token. Tampoco lo ves, es transparente a ti. Ahora dices, bueno, ya estoy adentro, ahora sí me voy a accesar ciertos recursos. Me voy a accesar los recursos del server. Aquí estamos en el paso tres. Entonces, también transparente a nosotros, el cliente le manda el token al server. Y el server simplemente lo que hace es, como está también ahí en Azure, está también ahí en el cloud, bueno, pues se va al Identity Provider, que es el Azure Active Directory, que es el Identity Provider. Se va y le pregunta, bueno, pues tengo un token, ¿todo bien? Todo bien, listo, ahora tienes acceso. Esa es la forma como funciona. Por eso es que anteriormente, cuando ustedes vieron el slide anterior, cuando un usuario común y corriente se accesa a Azure Active Directory, pueden accesar a Skype, pueden accesar a Outlook, pueden accesar a OneDrive. ¿Por qué? Porque el Azure Active Directory le ha proveído un token. Y cuando ustedes se van a Skype, le mandan el token. Y el Skype comprueba que ese token está bien o está mal. Bueno, si pasan los requisitos. Bueno, ese token está bien porque lo consulta al Azure Active Directory. Lo mismo pasa con Outlook, lo mismo pasa con OneDrive, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea del token. Y esa es la idea de Azure Active Directory. Esa es la idea fundamental. Es un Identity Provider. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Seguimos aquí. Y esta es la idea fundamental, como les estaba diciendo, ¿no? Aquí está el cliente, la persona, cualquier usuario, accesa al Azure Active Directory a través del username and password. Y el Azure Active Directory le manda el token. Ahora sí, el cliente, cuando se va a accesar a una virtual machine, por ejemplo, que es un recurso de Azure, cuando quiere accesar para cualquier X actividad. Bueno, pues, él le manda el token. Entonces, y él como verifica a través del Identity Provider, él sabe, dice, oh, bueno, está bien. Te permito el acceso. Si voy a accesar a otro recurso, el SQL Database, también con el token, nada más. Y me voy a Web Services, también con el token. Con el token es suficiente. Por eso es que solamente hago un sign-in aquí para que él se encargue de mandarle un token. Y ese token lo use yo para todo. ¿Ok? Nótese que este token solamente tiene validez por una sesión, nada más. Cuando yo me hago authentication nuevamente, me van a mandar otro token. Otro y otro. Y así estamos, ¿no? Por seguridad. Entonces, esa es la idea de lo que es el Azure Active Directory. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de algo más que eso, ¿no? Algo más que el Azure Active Directory. Es obvio de que si yo, por ejemplo, tengo mi compañía y, bueno, mi compañía está en Azure, mi compañía va a tener un nombre, lo que es lo que comúnmente se llama el tenant. ¿Ok? Es el nombre de mi compañía. Ese es mi tenant. En ese tenant, yo voy a crear mi Azure Active Directory y voy a crear mis usuarios para que mis usuarios se autentiquen con el Azure Active Directory y tengan acceso. La pregunta es, ¿qué tipo de acceso? Esa también es otra pregunta. ¿Qué tipo de acceso? Bueno, el que yo defina. Vamos a suponer que yo tengo un cliente, ¿no? Yo tengo un usuario en mi Azure Active Directory. ¿Ok? Quiero que ese usuario tenga la capacidad de, a mi virtual machine que está en Azure, quiero que haga updates. Quiero que él, si vaya al recurso, le dé lo, digamos, pueda apagar la máquina, aplicar los updates, rebotear el virtual machine, etc. Le quiero dar esta capacidad a este cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que soy el administrador total del Azure. Aquí estoy yo. Current Owner. Ok. Adam. Aquí estoy yo. Ok. Aquí está un cliente común y corriente. Este, que yo, que estoy aquí, quiero que esta muchachita accese a este recurso, que es una virtual machine, y que tenga acceso de write. ¿Por qué razón? Porque quiero que aplique updates. Le voy a dar ese recurso. Es obvio que yo lo tengo que, a esta muchacha que está aquí, crear un usuario. Y yo, bueno, con el nombre de Emi, con su username, a password, se lo doy y ya, para que se pueda meter, para que se pueda accesar, ¿no? Bueno, lo que también tengo que hacer yo es, como administrador global, tengo que accesar a esta computer, a esta virtual machine, que es este, que está aquí, esta virtual machine. Tengo que accesar, y luego, dentro del access, cuando acceso a esta máquina, le tengo que dar access control, y dentro del access control, le tengo que decir, quiero que el usuario tal tenga algún tipo de rol sobre esta virtual machine. Y el rol va a ser, bueno, el rol assignment va a ser, bueno, pues, owner, le vamos a decir owner. Y aquí está, ¿no? Role definition. Ok, entonces, yo me voy a este, en Azure, yo me voy a esta virtual machine, y le digo access control, y le digo aquí, bueno, primero que, y le digo, bueno, pues, el tipo de rol que le quiero dar es owner, porque el owner es capaz de hacer estas acciones, write, read, delete, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, rol, aquí está, el tipo es owner, rol en assignment, y aquí en admin, o sea, es como access control, ¿ok? Esa es la idea fundamental de lo que es este, así, así, en forma global, ahora, ustedes, la temática de trabajar en Azure es, obviamente, que ustedes van a tener una infinidad cantidad de recursos. Esos recursos, esos recursos, yo como que, como yo los estoy creando, yo soy el global administrator, yo soy el que me meto normalmente a la cuenta, al portal, yo me meto, yo lo he creado, yo soy el global administrator, pero si yo quiero que alguien más accese para ciertas actividades, no para que administre, quizás para que haga otro tipo de cosas, yo tengo que darle el acceso, el tipo de acceso. Ok, entonces, esa es la idea, digamos, general de lo que es el, en lo que es el Azure Active Directory, ok. Recuerden, Azure Active Directory es grandísimo, es mucha información que hay que tener aquí, porque es, tiene funciones increíbles, ¿no? Por lo tanto, obviamente, aquí solamente se pretende explicar qué es, de qué se trata y nada más. Todos los procedimientos y la cantidad de cositas, detalles que trae y la potencialidad para administrar sus recursos de Azure es increíble, eso lo vamos a ver en Azure Administration. Ok, entonces, esa es la idea, pues. Bueno, pásenla bien y nos estamos viendo en el próximo video.